Cuando la candidata está modelando traje de baño, opening o autopresentación entonces es cuando se hace una sonrisa ampliada en forma de A donde la candidata tiene que abrir y solamente mostrar los dientes superiores en arco con una inclinación de la cabeza hacia atrás que es cuando la candidata gira y dice A Suéltate el moño, reina, a verga, no ves que estamos en el sitio Quédate en medias y haz lo que quieras No consigo modo invasivo de olvido Si al caso vamos me siento bien, bien jodido Suda, suda, luna, el sol me encanta La luna es como tú, llena vacía, brillante y oscura Ay, qué preciosura, esas caderas absurdas Son como que pica y ya no arde Bueno y a mí me han hecho una famosita pregunta que si un niño viniera y te preguntara en la calle y te preguntaría qué eres, ¿qué le responderías tú? Y yo quedé pegadísima y le dije que soy un ser humano, gracias, buenas noches Nuestra ausencia fue muy comentada pero necesaria No tiene ninguna importancia el nombre Suéltate el moño, reina, a verga, no ves que estamos en el sitio Quédate en medias y haz lo que quieras No consigo ser un pervertido contigo Si al caso vamos me siento más bien retraído Suda, suda, luna, el sol me encanta La luna es como tú, llena vacía, distante y oscura Ay, qué preciosura, esas caderas absurdas Son como que pica y ya no arde Pa, 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 pa Papá, 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 papá